Bueno, estamos con David Rodríguez Presente Acá Y Jessy Acá también Y la jefa Claro, ¿no? Porque si no... Y bueno, antes que nada un beso grande a Anto Antonella que hizo la posibilidad Sí, en su voz tal vez nada con nosotros se tuvo que... Una genia Bueno, 7 Julio, mes 7, del 77 Casualidad ¿Lo pensaste? ¿Se dio así? Lo del nombre fue medio planificado Porque estábamos buscando un nombre que fuera memorable Que fuera interesante David Rodríguez no es un hombre muy artístico Y me... Acá donde esperó un tiro a David en este momento Como que hubo ahí un apagón, ¿verdad? Actividad paranormal Sí, explotó algo Sí Estamos grabando Estamos grabando acá Esto es como actividad paranormal Yo me alegro que yo no estaba en el elevador Ahora se... ¿Te pasó alguna vez de quedarte encerrado en un ascensor? Por poco tiempo Yo me quedé... No, no quedó en el elevador Porque... Sí, no suena Se queda en el cuarto Y yo un bajaje es corta la luz Y este siempre queda parado abajo No, sabía que ya estaría gritando yo igualmente Porque... No sé si en dos claves era igual Si estos ascensores, por ejemplo, se les traba la puerta Se corta la luz o algo Yo tengo atrás las térmicas Entonces se baja Esperás unos dos o tres minutos y las volvés a subir Ah, claro, también Que podemos rescatar a alguien si se queda atrapado Claro Entonces uno va y les avisa el otro lado de la puerta No te mueras todavía que te vamos a rescatar No te mueras Claro Claro Claro, te agarra un ataque Ahí está Ahí volvió Y se abre, hay un cadáver ahí adentro ¿Y te imaginas? No, bueno... No, bueno... No, claro, lo hacen peor Por eso queremos a los niños Nada más queremos a los nuestros Por eso, obvio No, pero... Este... Volviendo al nombre Sí Fue como que para llamar la atención de la gente de la industria Porque no me hacía mucho caso cuando decía Hola, soy David, estas son mis canciones Y cuando empecé a decir Hola, soy 7 Pues fue como... ¿Cómo? Ah, eso... Era memorable Sí Ahí me quedé Claro, suele pasar eso, ¿no? Como que captás la atención a través de un nombre diferente, distinto Sí Y vos... Hola, soy 7 Ey, wow Wow, que tú dices... Claro ¿Qué me vas a vender? Exacto ¿Qué tienes cuchillos? ¿Qué tenés para venderme? Exacto, eso... Y funcionó Funcionó, llamó la atención Estos señores tenían un montón de música en sus editorios Esperando a ser escuchada Y tú dices ¿Cómo yo hago para que me escuchen a mí primero? Pero parece que suceden todas las partes del mundo Bueno, vos sos de Puerto Rico Sí Costó, ¿no? Costó llegar donde estás hoy, ¿no? Costó mucho Y todavía cuesta Y todavía cuesta, mancháve, llegar y mantenerse, ¿no? Es más difícil eso, ¿no? Digamos, por ahí llegar es fácil y después esto, ¿no? Quedarte ahí... Quedarte por ahí... Digo, es imposible quedarse a menos que tengas mucho, 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 mucho dinero para... Estamos haciendo esta entrevista desde un pabellón No es el caso, no tenemos dinero No te imaginas Pero... Estamos en la mitad de la calle Aparte, yo creo que no es saludable estar arriba siempre De tema a la cabeza, ¿no? Sí, no es saludable porque... Digo, hay artistas que se hacen adictos a eso, ¿no? A este músico o cantantes que se hacen adictos a esa atención Y la altura marea y emborracha, ¿tú sabes? Pero a mí me gusta que sea así no soy da la cosa A mí me gusta que haya un balance Y me gusta tener temporadas donde estoy haciendo mucho ruido Y que estoy tocando y estoy haciendo gira Y me gusta desaparecerme por un tiempo Y grabar música Y estar en casa con mi esposa, con mis hijos Y ser un papá Y ir a la playa, ir al cine Y medio tener la onda de soy un tipo normal Pero yo, bueno Yo te vi, te escuché en una charla TED Que, digamos, soy seguidor Y para los que nos conocen, vean Pongan en Google o en YouTube charlas TED La de si cabe en tu mente, cabe en tu mundo Es increíble primero llegar ahí, ¿no? No cualquiera llega Vos tuviste algo, tuviste un mensaje Tuviste que preparar esos 17 minutos Que normalmente son entre 15 y 20 como mucho Como mucho, sí Yo soy locutor O sea, imagínate, para mí lo grosso que debe ser Estar en ese lugar Y cómo se prepara, ¿no? Cómo preparaste esa charla Cómo surge Honestamente, no Honestamente, no me preparé mucho Yo estaba viajando Casi explorábamos la idea de cancelar la charla TED Cuando me habían invitado Y me dicen Jessica es la que me dice Tu mujer Obvio, Xabia ¿Detrás de gran hombre, no? Es una gran mujer Sí, pero yo estoy detrás de ella Claro Si no decimos eso, nos pega A los dos Pero ella es la que me dice Tú sabes que En lugar de hacer algo muy preparado Muy rebuscado Sal y habla de nuestra experiencia De cómo hemos nosotros superado Cada cosa que se nos presenta en el camino Y se te va a hacer más fácil Improvisar, entre comillas Cuando estás hablando de lo que hemos vivido Estás hablando del corazón Y eso fue lo que hice Se te nota muy fluido, aparte Gracias Sí, era eso Era contando el cuento ¿Y cómo llegan a vos? Digamos, me imagino Vos estás en tu casa Te llaman Los de TED Sí Me invitaron Porque el que El que organizó El TED allá en Puerto Rico Ese que me invitaron Es un individuo Muy especial De una entidad Que se llama Iniciativa Comunitaria Este señor ¿Cómo te lo puedo explicar? Él se llama De apellido Vargas Vidot Y Le decimos Chaco Cariñosamente Chaco es uno de esos tipos Que yo lo tengo Acá arriba En el nivel de La madre Teresa de Calcuta Yo lo tengo ahí Este individuo Este es un señor Que ha dedicado su vida entera Al servicio comunitario Y atender la parte Que los demás ignoran Él ha trabajado toda la vida Con adictos en la calle Con deambulantes Con gente indigente Y fuera de darles sabanitas De darles comida De eso De repente les da Jeringuillas limpias A los que son adictos todavía En los que están en el proceso De sanación De rehabilitación De rehabilitarse Y toda esa parte Compleja y difícil Que casi ningún hospital Casi ningún doctor Casi ninguna entidad de ayuda Quiere atender Este señor y su gente Se han dedicado a eso Y una persona muy 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 especial Entonces me dicen Vargas Vidot quiere que tú seas El que cierra el TED Él va antes que tú Él quiere que tú cierres Y claro ¿Quién le dice que no? A este señor Para que entiendas Como yo lo tengo Sí, 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 claro Pero sube la presión O digamos el orgullo Presión total Presión total Adelante de él Entonces yo quería Prepararme bien para eso Porque por compromisos De trabajo y viajes No tuve tiempo Y por suerte Salió todo bien Con esta improvisación De habla de lo que hemos vivido Y me encanta Porque ha tenido Un alcance inesperado La charla Es que hay mucho Que estar en tu lugar Exacto Yo creo que todos De cierta manera Tenemos un sueño Algo que queremos lograr Y uno medio A veces necesita un mapa A falta de una mejor palabra De cómo llegar a eso Y para mí el mapa es eso Es primero divisar Cuál es tu pasión Qué es lo que tú quieres hacer De verdad No es lo que te conviene No es lo que te paga dinero No es lo que le gusta a tu novia A tu papá A tu mamá No, lo que te gusta a ti Y después Cómo tú logras ese sueño Siendo lo más autosuficiente posible Que es lo que yo menciono La autosuficiencia Es la independencia Y cómo tienes que reinventarte Todas las veces que sea necesario Porque ya sabes que no eres Completamente feliz Si no estás haciendo lo que te apasiona Bueno, vos te pasó Tenías un buen pasar Ambos tenían un buen pasar Y ella vio en tus ojos que no Que algo te faltaba O que era una falsa alegría O falsa Ese es lugar de confort Que decimos nosotros Es salir de ese lugar Ella vio Yo creo que yo estaba Asegurándome que nuestra familia Estuviera bien Y honestamente estaba trabajando En un trabajo que no me molestaba Que me entretenía Que medio Medio tocaba la parte creativa Y por ahí yo me entretenía también Pero sabía que no Que no estaba completo Y ella sabe Que yo jamás me hubiera atrevido A decirle Dejemos todo Quiero renunciar No quiero hacer esto más Quiero hacer música Jamás me atrevería a decirle Y ella fue la que tomó la iniciativa Y se lo agradeceré Hasta que me muera ¿Y hace cuánto que están juntos? 22 años enamorados 16 años juntos Y revueltos Es tu motor, ¿no? 100% 100% Es mi inspiración Mis motores Mi conciencia Y muchas veces Yo trato de ser la de ella Pero no me sale también No me sale No queda bien a la inversa Pero yo trato Yo trato Pero yo veo Bueno, acá en Argentina En muchos lados del mundo Que hay muchos artistas Es under De hecho, yo soy de un medio under Y te agradezco Porque Volvemos al tema de la humildad Viste Vos decís que hay muchos artistas Que por ahí llegan Y están ahí Y ya no miran de dónde vienen Vos hoy tuviste todo un día A full de acá para allá No comiste casi Y yo estoy acá ¿Todavía no comiste? Bueno, ahora vamos a comer No, no, no Que hay un lugar de sushi por ahí Y bueno, me estás dando este lugar Que te agradezco No Nada que agradecer Pero ¿Por qué pensás que a veces Cuando uno llega Ya se olvida de mirar abajo? No sé ¿Qué pasó por ahí a vos De tener colegas? Y después te No nombremos Pero Sí, no, no No hace falta nombrarlos Pero sí Me ha pasado con varios colegas Que digo ¿Qué pasó? Primero, no hay un arriba Y no hay un abajo Estamos todos paralelos Eso es lo primero Hay gente que en determinados momentos Podrán tener un poco más de éxito Y de nuevo Todo sube, todo baja Esto es como una montaña rusa Brother Tú te subes Y cuando estás en ese momento Está en el tope del mundo Pero después te tienes que bajar Y volver a hacer la fila Después te tienes que volver a hacer la cola Porque le toca a otro Y Hay colegas que por alguna razón Se confunden Y la altura marea Y se lo creen Se creen la película Y cuando tienes mucha gente Diciéndote que tú eres lo máximo Si no tienes el corazón bien puesto Te lo crees Te pasó, ¿no? No No, no De tener esa gente Por ahí Que no son amigos Pero son gente del medio O que se acercó en ese momento justo Aprovechándose De tu cantidad de views De tu cantidad de seguidores Y vos También depende de tu visión De decir No, vos no estuviste antes Porque estás ahora Sí Y tú sabes que Y no recrimino a nadie Pero si ya uno ve Quién viene Por dónde Tú sabes Yo tengo Como yo digo Yo tengo una cara de tonto Bien administrada No, somos dos Deberás sacarme una foto Pero yo me doy cuenta Y claro Yo soy bastante diplomático Y uno sabe hasta dónde Los deja llegar Pero sí Más con colegas Que los veo Que se les suben los humos Y se creen la película Y sí De verdad se creen Superiores o distintos O lo que sea Y eso Eso es peligroso Pero la vida yo creo Que se encarga siempre De que De darle un aterrizaje Forzoso Todo y que se le va El ego a volar No, imagino que Es parte También de la vida De lo que hablamos Generalmente Y del mensaje Que uno quiere dar Yo escucho tus canciones Y hablas de un optimismo En una realidad social Hoy Bueno, yo acá en Argentina En todos lados En todos lados está feo Puerto Rico está muy difícil Ahora ¿Cómo haces? ¿Cómo haces para Desconectar y tratar Ya yo sé Que la En este medio ¿Se pueden decir palabras? Puedes Tú lo que quieras Yo sé que la vida Es una mierda Pero si nos convencemos De que es una mierda Entonces peor se pone Se hace una mierda Más grande Entonces Yo sé Que está jodida la cosa Pero vale la pena Y ¿Sabes? ¿Qué opciones tenemos? Colgar los guantes Deprimirnos Odiar el mundo El problema Va a seguir ahí La calle afuera Ya difícil Va a seguir ahí Nada va a cambiar Solo porque tú Te deprimas Entonces si tenemos Que encarar unas situaciones Unos problemas Sociales Personales Económicos Etcétera Mejor los encaramos Con buena cara Así de sencillo Los encaramos Con buena cara Porque hasta que Hasta que te muera Vas a tener que Lidiar con eso Y entonces ya viene Por la cosa De sentirse pleno De sentirse feliz Todos nacimos Para ser felices Nosotros no nacimos Para ser ricos Ni millonarios Ni reconocidos Ni reporteros Ni músicos Ni abogados Ni lo que sea Nosotros nacimos Para ser felices Y cuando es así De simple Te das cuenta Que es así de simple La cosa Entonces lo ves Y tú dices Espérate Mi felicidad No depende de mis circunstancias Porque mis circunstancias Van a estar subiendo Y bajando Y bajando Un día voy a estar bien Un día voy a estar mal Un día voy a tener más dinero Un día no voy a tener Un día voy a enfermar Otro día Van a pasar mil cosas Se me muere alguien que quiero Pero Tu integridad Y tu bienestar Viene porque Tú quieres ser feliz Un sabio dijo Cuando quieras ser feliz Sé Pero viste que Así es fácil Es fácil Si vos te lo mentalizas Creo que Es fácil Si vos te levantas Todas las mañanas Y como dice el dicho Vos te levantas Todas las mañanas Respiras Ya es un acto divino Ya es algo Ya estás vivo Ya está Es otro día Que estás transitando Y verlo como una oportunidad Y empezaste ganando Claro Para remediar lo que hiciste mal Para ganar Lo que no tenés Pero Tú decides Si Si lo que tú quieres lograr Pasa O no Es así de simple Incluso los límites Los pones tú en tu mente Hay gente que dice Yo quisiera lograr esto Pero imagínate Yo siendo de este país Y con esta circunstancia Pero yo te está diciendo No Que ahí Ya está ¿Qué es el no en tu vida? El no Un disparate Una ilusión Es una ilusión total Este Yo puedo decir Esto se me va a hacer Más difícil Yo tengo que ser Más estratégico Con esto Tengo que ser Pero imposible No De hecho Nuestra gran amiga Rosana Dice que imposible Le sobran dos letras Eso Y es muy cierto Es La verdad que gratificante Charlar con vos Gracias Porque no siempre hablas Con gente Tan optimista Estás sonriendo Desde que entraste acá Con el regalito que te dieron Entré con un aparatito Que vibra No sé Suelta un aceite Escupe No sé qué Es una cosa rara Pero Espérate Tengo que decirlo Me hicieron un regalito De una tienda De esa rara No sé Pero fue una entrevista Yo no lo compré Y no fui Pero tu mujer Da con una sonrisa Sí Sí Yo le dije Bueno Veremos cómo funciona Es él o yo Y él se vuelve con la mochilita ¿No te imaginas? Claro Es eso o yo Y se baja Me gustó tanto el aparatito Que Después Cuando apagué Voy a hacer un chiste Voy a hacer un chiste parecido Pero no fue algo Que nos pasa a nosotros Después ¿Qué para una barrera del idioma? ¿Es una barrera el idioma? Puede serlo Yo creo que Peor barrera es la actitud Este Cuando la gente tiene La actitud incorrecta Ante algo Esa es la barrera más Más difícil De vencer El idioma Hasta con señas La gente se entiende Y Y la música específicamente Es un lenguaje tan poderoso Este Me ha pasado varias veces Con Con gente de África Yo estoy Nos ha pasado En dos ocasiones Con Precisamente Individuos que nos están transportando Que son de África Que no entienden Una palabra De lo que estoy diciendo Y me dicen Una vez fue en Londres Y el taxista me dice Ah, tú eres músico Me estaba llevando al estudio De lo que iba al estudio Que era un estudio Que iba a grabar En unas cosas Y así No, tú eres músico ¿Qué música tú tocas? Y le digo Bueno, pues Me dicen siete Yo digo Yo sé que este tipo no sabe Creo que era de Senegal O no sé de dónde era Y digo Bueno, esta es mi música Y le muestro Y el tipo Se le ilumina la cara Y me dice Me encanta No entiendo una palabra Pero me encanta Y me dice ¿Qué estás diciendo en la letra? Y le digo más o menos Lo que estoy diciendo Y él me dice En África Que es uno de los países Más difíciles del mundo Entonces cuando nosotros decimos La cosa está difícil Date un saltito a África O más cerca Date un saltito a Haití Para que veamos problemas reales ¿No? Y como la gente que vive En esas Que no tienen ni zapatos Algunos no tienen ni techo Y tú ves la alegría Que tienen solamente Porque llovió un día Y tienen agua O porque les trajeron comida O porque sencillamente Escucharon música Y tú dices ¿De qué? Yo me estoy quejando Pero volviendo Este señor Me dice Tú sabes que en África Las canciones muchas veces Son muy, muy, muy alegres Porque el resto de la vida Es tan jodida Que con la música Es que nos Nos escapamos Y me parece mágico Que este señor Se transportó a otro lugar Escuchando canciones Que no entendía Lo que decía Pero la música Como quiera comunicó La melodía comunicó Él me dice No entiendo lo que estás diciendo Pero puedo sentir Lo que quieres decir Con tu voz Como estás cantando Y ahí ya generaste Una conexión Que sin conocerlo Que por ahí Lo vas a volver a ver En ese momento Yo lo abracé Como si fuera Un amigo Claro Y nos ha pasado Hemos tenido muchas sorpresas Hubo otro Que era de África también Este sí hablaba español Fue en Madrid Y estamos Él nos recoge Saliendo de un show Que fue un festival Bastante grande Que dice Jessica me está mostrando Lo que grabó Con el celular Yo cantando Y el tipo está manejando Y escucha Yo tengo Todo amor Y el tipo se mira Y me dice Esa canción ¿Quién canta eso? Y yo le digo La canto yo Y me dice No Y le digo Si soy yo Y él me dice Yo conozco esa canción Y él me dice Yo no tengo en mi celular Y yo digo Todo esto mismo Y claro Lo oigo el acento raro Y le digo Donde tú eres Y me dice Soy de África Pero yo conozco esa canción Yo he escuchado esa canción Y yo pensaba Que el tipo me Estaba jodiendo Estaba En el aeroporto Tuvo que estacionarse Tirarse fotos conmigo Y me muestra Que tiene en su celular Mis canciones ¿Y a qué te pasa en eso? O sea En ese microsegurro Claro Lo abrazo de nuevo Yo soy sentimental Yo empiezo otra vez Claro Pero es increíble Es como Hoy en día Con la tecnología Porque por ahí Era más difícil antes Pero hoy en día Hoy estamos charlando Y por ahí tu tema Está sonando Por ahí en un hospital Donde hay gente Que está mal Y anima Y tengo la suerte La bendición De que cuando suceden Esas cosas Como lo que acabas de decir Muchas veces me entero Me lo dicen Y eso es El mejor premio Pero por lejos Porque la canción Deja de ser mía Porque me doy cuenta Que no fue solamente Entretenimiento Porque confirmo Que no se grabó Para ganarme un Grammy O un Billboard O vender muchos Downloads en iTunes Porque nos metimos En el negocio De tocar vidas ¿Entiendes? Con la música Y eso es Mucho más grande Que todos nosotros ¿Entiendes? Claro Porque si me decís Hizo reír un nene Un niño Y tengo un Grammy El Grammy Lo tiro por la ventana Sí, el Grammy Se va a morir Y se pudre con nosotros Pero esa sonrisa Eso ya está Eso se queda para siempre Lo que nos pasa mucho Con los niños autistas Con la música de él La primera vez que el niño Habló Pudo hablar Fue cantando una canción De él Y es como que ¡Wow! Y yo digo Ya está Sí, sí ¿Cuántos downloads vendió? ¿A cuántas nominaciones tuvo? No me interesa No sé por qué estás hablando Le decís ahí Un chico autista De cuatro años Que nunca había hablado En su vida Le habló a su mamá Por primera vez Cantándole Tal canción Pero para eso Nació esa canción ¿Y cómo separás? Porque yo me lo imagino Esa charla ¿No? Negocio Mesa de negocios Un gordo trajeado En Miami La corbata La corbata Así hablándote en inglés Y le dices Bueno, tú has vendido Tanta cantidad ¿Cómo separás lo humano De lo frío Lo que es el negocio? Yo no lo separo Para mí esto no es negocio Pero tenés esas charlas O bajes No, casi siempre Las cosas Las conversaciones difíciles Frías Estériles Las tiene Jessica Yo sí La parte creativa En la que estoy directo Con la disquera Sí Y sí Es la parte incómoda De negociar Ceder Y tienes que Tienes que traernos Algo que sea Vendible Comercial Algo que sea comercial No dejes de ser tú Pero no nos traigas Una cosa rara De canciones De 25 minutos De largo De traernos cosas Que sean Así que Esa sí Yo lo tengo que Que trabajar con ellos Y en mi caso Tengo la suerte De que sí Hay una relación Bastante saludable En ese aspecto Y que si no Si no nos sentimos contentos No se publica Este Aprendiste a negociar Con el negocio Sí Lo que es El sello Y aprendí a los golpes Porque yo antes Como venimos de ser independientes De tomar las decisiones Entre nosotros dos Estoy con Warner Entonces ahora La decisión No se toma entre dos Se toma entre veinte Y entonces Claro Y hay un presidente Y hay una Hay otras figuras fuertes Del otro lado Con la que tenemos Que estar de acuerdo Que por suerte Es mi amigo Y estamos bien Y nos hablamos Las verdades Pero así A que más ropa O sea Esa canción es una mierda Eso no me gusta Esta sí me gusta Pero más o menos Y hay mucho respeto mutuo Y hasta que no estemos Ambos de acuerdo No sale nada Pero me costó Me costó El aprendizaje Fue dificilísimo Porque yo estaba La primera vez Que me dijeron No estoy seguro Yo les dije Estás loco Estás equivocado Y por ahí Una que otra vez Si yo tenía razón Pero otras veces Si ellos tenían razón Entonces sí Fue un Fue un aprendizaje Y Y Si esta gente Lleva tanto tiempo En el negocio Algo deben saber Y con todos los golpes Que han recibido Siguen ahí Algo deben saber Pero ¿Cómo llegan a vos? ¿Cómo se han llamado De Warner O de De la primer sello? Claro No Ok Me habían llamado De otro sello Que no voy a Otra martina Que ya yo había tenido Una experiencia previa Con ellos Y Y no fue tan buena Así que Ellos fueron los primeros En llamar En cuanto En cuanto pega Tengo tú Fuerte Que fue de manera independiente Y Y se convierte En el fenómeno Que se convierte En el fenómeno Estaba empezando todavía Porque estos individuos También son buenos Divisándolo antes Y ven que ya viene ¿No? Ahí me Me llaman En esta otra discográfica Y Querían reunirse con nosotros Y nos querían Hacer una oferta Y toda la cosa Y Ambos Jessica y yo Dijimos Hoy ya habíamos tenido Un mal rato con ellos No queremos Y ni nos reunimos con ellos Dijimos Seguimos independientes Te la jugaste Arriesgaste Como siempre Ya nosotros Entiende que ya nosotros Somos kamikazes Entiende que ya nosotros Nosotros no teníamos miedo Ya habíamos tocado fondo Y estábamos recién empezando A subir Estábamos Ya habíamos atravesado El infierno juntos Y ya habíamos dejado El fueguito atrás Entiende que ya no Nos sentíamos que Imparables en ese momento Y que bueno es negociar Cuando puedes pararte De la mesa Y decir no Entiendes Entonces me Nos llaman después de otra Y di No hubo onda Y finalmente entonces Me llama El presidente Warner Chappell Que no es la disquera Es los que trabajan Luego de la publicadora Que ya yo estoy Yo soy compositor de ellos Y es mi gran amigo Eso que es argentino Gustavo Menéndez Y Gustavo me llama Y me dice Así Argentino Mirá 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 Siete ¿Qué estás haciendo? Estoy en la graduación De kinder de mi hijo Bueno ¿Era de kinder? Bueno Bueno, sentate ¿Qué? Sentate ¿Estás sentado? Sí, estoy sentado Hablé con Íñigo De Warner Music Y te quiere firmar Ya Le encantó el álbum Le encantó la música Te quieren hacer una oferta Y con Warner Nunca habíamos tenido nada Ni malo ni bueno Ninguna experiencia Y dijimos Bueno Warner puede ser Y Estábamos tan ocupados Porque nos Llovieron tantos shows Pasamos de no tener trabajo Y de no tener un peso A de repente tener show Y show Y show Y show Y me acuerdo que Al momento que habló con Íñigo Le pude dar una cita Para volar a Miami Y reunirnos con él Dos semanas después Dos semanas después Pero mañana No puedo Pasó mañana Y estamos viendo el calendario Y tenemos dos y tres shows diarios Hicimos 200 shows Más de 200 shows En menos de seis meses En la cuenta No, no, no Sí En la cuenta Era una locura Yo me quedé Sin voz Numerosas veces Fue una cosa Pero hermoso Hermoso Y Jessica me decía Tienes que descansar Y yo le decía No Y del otro lado Tenías al presidente De Warner esperando O sea Y había un contrato firmado Y estaba Yo no podía Y él le esperó Las dos semanas Y ya si después Nos pusimos de acuerdo Cuando lo conocí Me pareció un tipo Increíble Porque lo es Un individuo Muy sensible Aparte es músico Él había sido Parte de una banda En España Entonces Claro, entendía No era Él viene del otro lado Claro No era un manager O un empresario Claro Y lleva Más de 20 años En la industria Ya lleva más tiempo Como ejecutivo Que lo que estuvo Como músico Pero sí Recuerda El otro lado Tiene esa sensibilidad Y sigue siendo De los pocos tipos Que se deja llevar Por la corazonada ¿Qué es lo que está de moda? Bueno, pues tú tienes que Si ahora la moda Es hacer canciones Que se parezcan esto Tienes que hacer esto Un poco más sensible En ese aspecto Y bueno Y firmamos Y fue muy cool Fue muy cool Ya llevamos 5 años Con ellos ya Y vamos Seguimos el camino Y qué bueno Cuando pegás esa onda Y ese amor Profesional Cuando gusta llamarlo Porque vos podés llamarlo Y tener esa confianza No es que es tu dueño Y es el presidente de guardia ¿Cómo le podés decir? Che, mirá Me pasa esto No me siento cómodo No podemos charlar Y ha habido Y digo Y como toda relación Hemos tenido diferencias Y nos hemos peleado Como con un amigo también Como con un amigo Precisamente Y yo Como yo soy de Si tú y yo Vamos a empezar a trabajar Yo me voy a encargar Que nos hagamos Medio amigos Por lo menos Porque tenemos que Entendernos a un nivel personal Porque si no No voy a poder Tener la confianza No voy a poder Mandarte el carajo Cuando sientas que te tengo O sea Tenemos que tener Esa cercanidad Y con Íñigo Tenemos casi una Yo tengo casi una relación De padre-hijo Con este señor Yo le he hecho pasar Unos dolores de cabeza Que él después me dice Las cosas que te aguanto a ti No se las aguanta casi nadie ¿Entiendes? Y yo sé que me lo dice Con cariño Y claro Yo he aprendido también A ser más prudente A la hora de A condescendientes ¿Es grande? ¿Cuántos años tiene él? O más o menos ¿Cuánto? Íñigo tendrá sus 50 y largos Ah, joven Bueno Nosotros tenemos 20 cada uno Bueno, yo tengo casi 40 ¿40? ¿En serio? Yo tengo 39 Muy bien llevado No, no, en serio Pero se nota que No, no, no El físico no la cara ¡El físico! No, no Tampoco la Como decimos acá Bolude ese no No, no, no Pero Que soy vegano Eso ayuda ¿En serio? Te lo recomiendo ¿En serio? ¿Me lo recomendás? 100% ¿Podemos entrar en un debate? Vamos a una hora hablando de eso Por ti, por el planeta Por los animales Por todo ¿Cuándo dejaste de comer carne? Hace 16 años ¿Por qué? Porque me dan pena los animales Como los maltratan Y como los matan Si los Paul McCartney dijo Que si los mataron Estuviese en paredes de cristal Nadie comiera Es muy No sé Porque es contradictorio Yo amo los animales Yo tengo cuatro perros en mi casa Ajá Pero qué loco No decías Amo los animales Pero ¿Cómo? Sí, bueno Porque como la cultura dictó Que las vacas no son mascotas Pero si vas a China En China se comen los perros Entonces estaría Horrorizado Pero por eso Es como por entrar en un debate Que no Como los de India Se horrorizan Porque en este lado del mundo Se comen las vacas Entonces Es cultural Y al final El especismo ese Que tenemos La arrogancia De los seres humanos De decir Nosotros somos la raza superior Y por eso no los vamos a comer Ustedes Ustedes están para servir Nosotros Eso es una falacia De una estupidez total Mahatma Gandhi Dijo algo muy sabio Dijo que la La grandeza de un pueblo Se mide por cómo tratan A sus animales Y En ese aspecto Todos los países del mundo Están en el piso No, pero es Claro, es triste pensarlo ¿No? Porque si yo me lo pongo a pensar O si veo documentales O algo Si me lo meto la cuenta Digo No tiene lógica No amo a los animales Si me lo pongo a pensar Fríamente Hay simpatía Hay simpatía y empatía Los seres humanos Tenemos eso de fábrica Lo que pasa es que Lo guardamos tanto Y culturalmente Nos hacen creer Tanto La manera que no es Pero bueno Esto sí es un tema Que te puedo hablar Porque no es solamente Por el asunto Espiritual De decir Caramba, no Yo me siento que no No quiero matar No quiero ser parte De esa cosa horrible Qué arrogancia De que tres animales Porque si en cada comida De las tres que normalmente La gente hace En este lado del mundo Comiste carne Entonces tres animalitos Por lo menos Mueren Para que tú sigas vivo Diariamente Mira que Tú sabes Y La cosa de verlo también En el aspecto Ecológico En el aspecto Económico Político El poder Como la industria De la comida A nivel global Y como Nos quieren mantener ahí Mira las dos industrias De las más grandes La comida Y la farmacéutica A ellos les conviene Mucho Nos conviene estar enfermos Nos conviene estar obesos Por eso Les conviene mucho Que tú sigas comiendo animales Que te sigas enfermando Porque no es lo que tú Debes comer como ser humano Y lo que estamos comiendo No es natural tampoco La carne transgénica Podemos entrar en un Todo lo transgénico Todos los azúcares Todos los anabólicos Que le dan a los pollos Exactamente Esas hormonas A los que se creen Que son izquierdistas Y subversivos Y que son antisistemas Y después se van a comer Una hamburguesa En cualquier esquina Digo No, no Caíste en la trampa Sí, ajá Mucha protesta Pero estás cayendo En la trampa El golpe más grande Que tú le das A los grandes intereses Es no comer Lo que ellos dicen Que tienes que comer Y como Yo pongo el ejemplo Calle 13 por ejemplo René Ajá ¿Cuál es tu opinión Con respecto a él? Porque él levanta esa bandera Pero después En sus canciones dice Yo no uso Adidas Digamos Como que Él usa Adidas Pero en su contra Como que se retroalimenta De su propio mensaje A veces como que Se entiende y no se entiende Sí Bueno, a René Yo le respeto mucho Y honestamente Lo admiro mucho Porque creo que Es un letrista Increíble Y me parece genial Y Eduardo también Su hermano Musicalmente Hace unas cosas espectaculares Pero sí Puedo ver las contradicciones Yo creo que Él mismo De nuevo Habría que preguntarle a René Yo creo que Él mismo se ha dado cuenta Que en ocasiones Se contradice Y trata De dibujarlo Como diciendo Él busca una manera Muy Firmo con Adidas Pero quemo la remera En el escenario Y por ahí Yo creo que Hasta lo mismo de Adidas Le gusta que le haga eso Porque al final Está su nombre ahí Como dicen los gringos There is no bad publicity Claro Todo sirve Pero suma René es un individuo Pero René es un individuo Que nos escribimos Pero no hemos tenido La oportunidad La última vez que nos escribimos Yo estaba en Nueva York Traté de que coincidiéramos Porque hemos hablado De sentarnos a hablar un día Y luego de esa conversación Te puedo responder mejor La pregunta Porque no hemos tenido La oportunidad de hablar así Este Pero es un individuo Que yo siento Por lo que puedo percibir Luego de la conversación Te lo puedo dar mejor Me lo ajendo Para que me ajendo acá Yo sí mando un mensaje Cuando pase Ya se sentaron a hablar Sí De hecho Cuando me siente a hablar con René Eso va a ser poner varias cervezas En la mesa Y hablar hasta mañana No No imagino Este Pero Todo el mundo me dice Tú tienes que hablar con René Tienen que conocerse Se parecen mucho Cuando hablan con René Digo bueno Dale Hay gente que dice No Uno es como Martin Luther King Y el otro como Malcolm X Tú sabes ¿Quién es quién? Exacto No bueno Yo sé el Luther King Porque él es más incendiario Pero sí Yo he sentido Cómo su Cómo su discurso Se va solidificando Y cómo él también Se va un poco Este Yo siento que Él ha crecido Mucho Y se siente mucho Cuando habla Ahora Lo sientes más pausado Lo sientes que piensas Más las cosas Incluso Cuando disparaba Como decimos nosotros A los locos de la baqueta Decía cosas inteligentísimas Tú sabes Que es un individuo Que hay que tomarlo Muy en serio Y ahora con la convocatoria Que él tiene Yo creo que se dio cuenta Finalmente De que puede hacer cosas Muy grandes Y sembrar ideas Es un líder de opinión Exacto Que puede generar Unos cambios importantes A nivel social Así que Yo estoy ansioso Por ver Que es lo nuevo Que trae Por ejemplo Y tengo el presentimiento De que Ahora empieza A soltar Todos los tiros Para el lado De la justicia Sin 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 echarse en contra A la gente Que lo puede Que lo puede apoyar más Porque por ahí Los que están mal Están mal Y que se jodan Pero había mucha gente Que estaba como que Este tipo de Le quiero creer Pero lo siento A veces muy agresivo Eso yo creo Que lo va a terminar De atrapar ahora ¿Y cuál sería tu mensaje? Si René tiene uno ¿Cuál sería tuyo? ¿Cuál sería? ¿Qué opinión Formas en los shows? Por ejemplo Ahora el viernes Claro Porque esta entrevista Por lo del viernes De hecho El 23 de septiembre En la trastienda Ok ya está Ahí está Pero viste A veces yo me voy En las entrevistas Porque a mí me gusta Charlar de esta manera Y después me olvido Que la frialdad Bueno estoy acá Por tu show No 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 El show de la trastienda O el show Del que venga O el que sea ¿Qué querés que nos llevemos De ese show? Que se cierra el telón Y yo irme pensando Yo creo Yo quiero pensar Primero que la experiencia Del show Te desconectó De todos tus problemas De día a día Por una noche Este Si de alguna manera Te sientes Energizado O que recargaste Las pilas Y saliste de nuevo Al mundo Al día siguiente Como que Va Este Eso A nivel energético A nivel conciencia Si Que las líneas Que nos dividen Son invisibles Que hay Hay personas Con grandes intereses Que nos quieren Este Literalmente Tener Tontos Así con las Gringolas puestas Y que sigamos Siendo un numerito Más en el sistema Y que siento Que nosotros De una manera pacífica Pero directa Podemos despertar Y darnos cuenta Que estamos todos Metidos en esto Y que No somos argentinos Puertorriqueños Cubanos Peruanos Dominicanos Somos Humanos Y que estamos todos Flotando en esta piedra Que está Girando alrededor Del sol Y que somos Lo mismo Y que Los problemas Que nos aquejan A nosotros Son los mismos Que aquejan A los africanos A los rusos Y que Tenemos que Un poco tener Ya un despertar De esa conciencia Colectiva Y que todos Empecemos a remar Así del mismo lado ¿Sos político O apolítico? ¿Te importa? ¿No te importa? ¿Donald Trump Te tiro así Me da bomba? Donald Trump Es un imbécil Es un veneno Por la única razón Que Es un veneno Pero no te da miedo Cuánta gente lo sigue Cuánta gente piensa Como es Es terrible Porque Apela A la ¿Sabes? Un racista Terrible Pero no lo oculta Aparte Por eso No lo oculta Y Mucha gente Siente ahora Que tiene permiso A Los que se estaban Aguantando Los racistas Que se estaban Aguantando En Estados Unidos Ahora Él abrió la puerta Salieron flote otra vez Y es terrible Lo que está provocando Este señor Como yo digo Es un mono Con una pistola Ese señor Y es peligroso Es peligrosísimo Tiene los recursos Tiene los recursos Tiene todo Los medios Yo espero que al final Él diga Esto fue un experimento social Este No quiero ser presidente Es mentira Se saca así Yo sé que no estoy capaz Y es Johnny Depp En realidad Este Lamentablemente Yo siento que Hillary Tampoco es tan buena Este Es la menos mala De las opciones Sí Lamentablemente Cuando votaste Y pensaste eso Es como Sí Bernie me gustaba mucho Ese señor Y bueno Lo sacaron de la carrera Pero Pero Hillary No Es la menos mala Pero no le creo mucho Tampoco A ella ¿Viviste mucho tiempo En Estados Unidos? ¿Cuál es tu relación? Yo viví en Estados Unidos Cuando era chiquitito En Texas Viví unos tres años Allá Desde los dos Hasta los cinco años Más o menos Después regreso A los 17 A estudiar Ingeniería de sonido En Florida Y estuve Allá me gradué Y ya después He estado pues Viajando constantemente Tengo buenos amigos De allá ¿Y cómo ves? Me encanta Como La gente Es lindísima Bueno la gente Con la que yo No por eso La comunidad latina Sí Hay de todo Sí Pero creció más ¿no? Va creciendo cada vez más Sí va creciendo Y se van solidificando Los latinos Se están dando cuenta Ya de Uy Si no nos unimos Este loco con peluca Nos va a destruir a todos Sí Y porque aparte Viene con esa agenda Y lo viene diciendo Desde el día uno Lo de levantar un muro En México Que lo van a pagar Los propios mexicanos Está loco Está loco Está loco Y hay gente más loca Que él que lo sigue Y me da hasta dónde llegó Eso es lo que más Si vos si hablas Y no llegó ni a la mitad Es un loco Claro Pero si tiene un conjunto Toda una comitiva detrás Da miedo Da miedo Y los medios Que lo comunican Claro Yo siento que también le damos De hecho Debemos dejar de hablar De este tipo Porque Porque le estamos dando fuerza Hablando de le damos fuerza No Pero si soy político Y en Puerto Rico De hecho No voto No he votado todavía Puede que este año Empiece a votar Este Pero Pero confiás todavía ¿Crees en la gente Que realmente hace política De corazón? No O sea no se puede ¿No? Gandhi era un político Sí Cuando a mí me preguntan Muchas veces Pero ¿Por qué tú no votas? Gandhi era un político Y pasó a la historia Casi como un líder Espiritual Y este señor Era un abogado ¿Qué pasó a ser este líder? Martin Luther King También Estos señores Exacto Estos señores Son los que yo digo Si sale alguien así Yo mañana me registro y voto Pero Pero el desfile De como dicen ustedes De chantas que hay Es que es difícil Porque vos por ahí Querés ser Querés hacer algo por tu país ¿No? Claro Pero no te dejan crecer Porque para crecer Tenés que transar Y ya perdiste Perdiste Esa humildad Perdiste Ese raciocinio Y los partidos políticos Que funcionan como tribus Casi una cosa tribalista Sí Le dan el poder a alguien Que viene con buenas intenciones Y entonces claro Te subimos Pero no debes favores a todos Y no puedes actuar En contra de los intereses del partido Entonces ya Te ayudan Pero cuando estás ahí Tenemos que arreglar Terminen siendo marionetas Esclavos la mayoría de las veces En Puerto Rico Está pasando algo bien interesante Y es que Fuera de que la economía Está muy lastimada El pueblo siempre ha estado dividido Hay gente que quiere Que Puerto Rico sea independiente Hay gente que quiere Que Puerto Rico sea un estado Finalmente Porque no es ni una ni la otra Es una colonia Es la colonia más antigua del mundo Es un disparate Que estemos en esas circunstancias Los tres partidos principales Históricamente Han sido Los que quieren que sea un estado Los que quieren que sea independiente Que son una mini minoría Y los que quieren Que se mantenga la cosa como está En ese término medio Que es un disparate Hasta como se llama Ellos quieren que sea un estado Libre Asociado Ok Esa palabra que no se Es un disparate Y los dos partidos Históricamente siempre han ganado Uno es el de estadidad Y el otro es el de estado Libre asociado Ahora Nota Que gana el partido De la estadidad No quiere decir que Puerto Rico Se hace estado Entonces ¿Para qué estamos votando Por el partido de la estadidad? El puertorriqueño no decide Eso lamentablemente Tenemos cero autonomía Lo decide el Congreso De Estados Unidos Y como la relación Que tiene Estados Unidos Y Puerto Rico Es exclusivamente política Porque Dios sabe Que no han podido Penetrar tanto Culturalmente Como hubiesen querido Alguna vez tratamos Hasta de que habláramos Solamente inglés Y claro Nos cagamos todos Dale, inténtalo Trata de hacer que hablemos Solamente inglés Yo creo que Una vez Terminen de masticar Todo Lo que le pueden Todo el jugo económico Que le pueden sacar A Puerto Rico Que ya están a punto de Nos van a escupir Y van a buscar el próximo Creo que el próximo salto Será Cuba Porque ahora se están Es como un cáncer Literalmente Y lo triste es Que nos han hecho pensar Y creer Generación tras generación Esto viene pasando Desde el 1898 ¿Sabes? Ya Nosotros cuando entramos Cuando nacimos Jessica y yo Nuestra generación Ya venía Hace rato pasando esto De la época De nuestros bisabuelos Nos han hecho creer Que nos están protegiendo Y que nos están cuidando Y que nos están dando todo Y que no somos nada Sin ellos Como tu hermano mayor Que te cuida Exacto La mamá que te amamanta Y nos han hecho sentir Chiquititos Y encima Es un país Una isla Que territorialmente Es pequeña Entonces se siente Más chiquito todavía Hay una cosa psicológica Sí Muy sutil Pasando desde hace mucho tiempo Y nos lo han hecho Creer a muchos A mí no Pero nos han hecho Creer a muchos De nosotros Yo siento que lo próximo Que va a pasar ahora Bueno Ahora hay algo nuevo Pasando que ya se declaró Que no tenemos autonomía Que el gobernador Está ahí de munigote Una figurita Una figurita Y ahora implantaron Una junta de control Que va a gobernar Y que vienen De Estados Unidos Una marioneta Claro Y dicen Para arreglar El problema De la crisis fiscal Que hay en Puerto Rico No Van a asegurarse Que Estados Unidos Pierda lo menos posible Porque ya esto Es una cosa Que se va al hoyo Y nos van a A picar en pedacitos Y a repartirnos Y a vendernos Como propiedad Lo loco es que hay gente Que piensa que no Que de verdad Todavía vienen a rescatarnos Los gringos Entonces Dificilísimo Y vos lo ves Porque vos no estás ahí Lo ves de afuera También como que tenés Y digo Nadie se da cuenta Que nos están timando De hecho hay un libro Que te recomiendo Si te interesa esto Que se llama The War Against All Puerto Ricans La guerra en cuanto De todos los puertorriqueños Que la escribió Un americano Un periodista norteamericano Que dijo Espérate Esta novia No se dan cuenta Exacto Y el tipo tiene Entrevistas de generales De presidentes De gente que estuvo En el gobierno americano Cuando dijeron Vamos a dejar que se autogobiernen Entre comillas Pero no Ellos solo se van a ir al hoyo Y vamos a decirles Que tienen una autonomía Todo eso está Documentado Y es muy triste Muy triste Lo que va a pasar ahora No sé Yo idealmente Me encantaría Que Puerto Rico Fuera independiente Pero reconozco Que no estamos listos Porque Porque nos durmieron Nos durmieron Nos dijeron Dejas a los brutos Maleducados Y dependientes Pero como dice Acá también decimos Un pueblo Que no estudia Sirve más Exacto ¿Para qué te voy a dar un libro? Si te puedo dar Televisión basura Tuve televisión basura Te voy a dar un chequecito Para que no trabajes Te voy a dar de comer Si ganas más de cierta cantidad De dinero Pierdes Los beneficios Y tú sabes Vivís en Argentina vos Es la misma situación De todos lados Está bien Nada, nada Porque Idiotizar al pueblo Me parece que sirve al gobierno Claro Y hay dos o tres locos Que dicen Nadie se está dando cuenta De que Y te tildan a vos de loco No vas a llegar a nada Y así Así gira el mundo Lamentablemente Pero yo me siento Con ese tema Como con el veganismo Todo el mundo me mira Como un loco Y digo Dale Esperemos Pero lo respetas O sos de esos que Vas a un asado o algo Y levantas la bandera No, no, no Porque viste que tal Los radicales que ya Cada quien come lo que quiera No, claro El que me pregunta del tema Se jodió Porque le voy a decir todo Obvio Sabes lo que te estás haciendo Tú o tu cuerpo Sabes lo que le estás haciendo Sabes cómo eso Llegó del matadero al plato Sabes cuánta agua se perdió Sabes cómo se está talando En el Amazonas Cómo se están matando Ambientalistas Para solamente Seguir Ese gran negocio Y para alimentar tu barriga Exacto Y ni siquiera te están alimentando Te están mal alimentando Porque les conviene Que te enfermen Es que la gente Es muy Existista ¿No? Hola ¿Puedo ser más por sí? Sí ¿Están bien ocupados? No, no puedo Sí, no Ah, no Sácate Sácate Por supuesto Bueno, ¿esto te pasa comúnmente? Sí Que por suerte No, mientras no te insulten Ni no te peguen No, no Son todas buenas gente La que se está haciendo Sí, casi siempre Págame lo que me debes Exacto No, y si superas Que siempre vienen así En buena onda Te saludan como si fuera Un Un conocido Familiar Sí Este No es Los fans que vienen a tratar De quitarte la ropa ¿Te pasó? No Yo no No soy un Beatle Exacto Yo nunca he vendido eso Bueno, en Chile Llegó a pasar Bueno, en Chile Bueno, vaya si está Travis Está ahí con una escopeta ¿Quién viene? A ver, dale En Chile En Chile pasó un poco Pero fue Sí Y estaba La histeria Estábamos en la Justo en el momento De que tengo Tú los Estabas bien pegadísimo Y Y querían tú los Sí Y aparte venían niñitas Que podían ser mis hijas ¿Entiendes? Era como que No lo puedo creer Algo y bueno Pero bien Eso no se puede controlar Tampoco ¿No? Es fanatismo Pero fue una cosa del momento Pero normalmente No es Yo no vendo eso Yo no Yo no vendo Hola Quiero que ¿Sabes? Uy, soy sexy Los que van a mis shows De verdad quieren ir a conectar Y a escuchar la música Y a tener esa conexión Y a tener ese momento Que es casi espiritual No van a Ay, quiero verlo Porque me lo quiero coger No, eso no es Eso no es lo que yo vendo Ni lo que Ni lo que Pero si estuviera soltero No, no No, nunca Nunca Aparte Tengo colegas Que son Músicos maravillosos Y yo los regaño Y les digo No vendas sexo Vende Pero no sale sin querer A vos no te salió O hay gente que raro No te voy a decir Ricky Martin No importa quién Pero que vende eso Digamos La sexualidad Como un medio Para O Ricky Iglesias Digo Ricky es un tipo Ricky y Enrique Son tipos Que son aparte Muy guapos Y bueno es Julio Iglesias Para otro Exacto Exacto Que no les queda de otra Y siempre va a pasar eso Pero Deja que sea entonces Una cosa incidental No, no Tú sabes Descansa en tu propuesta Y en tu música Y en tu Yo digo yo Idealmente Pero bueno Cada quien Siete como nosotros Somos faceros Somos lindos Pero viste Seducimos de otra manera Mira Yo me siento bien Con mi físico Aparte que no me No estoy tan pendiente Sabes No soy tan Tan cosa de Tú sabes De Porque si no Me hubiera Me hubiera puesto Sembrado pelo No, no, no Me hubiera arreglado Un diente que tengo Torcido Me hubiera parado La nariz Hubiera hecho De gente disparada Pero eso es lo que nos hace Único Si no vamos al médico Quiero la nariz de Brooklyn Te vas a convertir en Yo me siento bien Pero si Cuando ahí yo digo Cuando le digo a Jessica Yo me siento Más o menos bien Con mi físico Claro Cuando me invitan A los 50 bellos De People en Español Que una de las cosas Que yo menciono De Brom Tengo tu love Y después me eligieron Entre los bellos De People Ay Dios Cuando estoy en esa alfombra roja Claro Me eligieron Por buena onda Y porque lo mencioné En la canción Y porque de verdad Me encanta Que los amigos De People en Español Ellos dicen No, no estamos hablando De belleza física Estamos hablando De gente que exude ¿Sabes qué pasa? Porque vos vas a crecer Tu cuerpo se deteriora Pero si ya miraste Mi interior Valoro más eso Porque si ya de una Estás comprando Mi exterior Te ponemos a creer más No, y en esa alfombra Yo caminando Al lado de Ricky Eso era surreal Yo decía Lo miraba Ricky Mi rojo Yo no Ah, qué Es lindo, ¿no? Pero es un tipo Good looking ¿Qué quiere que él le diga? Y aparte Enrique es un tipazo De hecho Lo fuimos a ver allá Y nos invitó Fuimos al camerín Con él Un tipo noble Y me alegra mucho Y él si no Es grande Pero también es grande De acá, ¿no? De el corazón Es un ser humano Excepcional Y me alegra mucho Que alguien Con el corazón Como el que tiene Tenga todo el éxito Que él tiene Y se lo nota Que sufre Cuando lo critiquen Bueno, es que somos humanos Somos humanos Pero Ricky Tiene muchos años En esto Y sabe manejar Muy bien Las críticas ¿Y vos? ¿Cómo se lleva las críticas? A mí no me importa No le das cabida No le das cabida No le doy cabida Y no es por ser este Creído O agrandado No, exacto Es por Porque, mira Tengo poco tiempo Y lo voy a invertir En la gente Que me quiere Así de sencillo O de último Bueno, tomar las críticas Constructivas En todo caso Hay críticas Que son constructivas Que se valora Por ahí Viene un amigo Y dice La verdad Te hace una cagada Pero bueno Y sacándolego aparte De hecho Por eso yo quiero mucho A mis amigos argentinos Suelen ser más directos Curiosamente La cultura de ustedes Hay gente que me dice Allá me dicen No, los argentinos Son arrogantes Y yo no Son sinceros No los quieren mucho Por ahí te cruzas Bueno, ahí Yo los quiero Nos hicimos la fama Yo los quiero un montón Pero yo les digo eso Mira A mis amigos puertorriqueños Les muestro una canción De repente Que no es tan buena Y me dicen Ah, está chévere Está bonito Y mi amigo argentino Que son amigos Me dicen Que eso es una mierda Tú has hecho mejor que eso Y yo les agradezco eso Pero no va por una cuestión De educación También Por eso tu amigo Puertorriqueño Te lo da a entender De otra manera Por ahí para no lastimarte Porque sabes que hay un laburo Y nosotros somos más sanguíneos Nosotros le llamamos eso El hay bendito El hay bendito Hay bendito Pero cómo se lo voy a decir De esa manera Y eso Eso al final es peor Yo prefiero ser de frente Dímelo Y vamos ahora a discutir Y vamos a tener diferencia Pero Pero nos garantizamos Que seguimos siendo amigos Después de eso Claro Apartamos la base De que vamos a seguir siendo amigos Y no nos vamos a matar a piña después No, no, no Porque también la falta de respeto Está a esto Es un límite también Claro Los amigos se hieren con la verdad Para no perderse con la mentira Claro Nos falta ese respeto Es decir Es la verdad Bueno Una hora Hablamos Un montón Ya tengo mucha hora No, yo también Yo también tengo a ver por eso No, yo también tengo a ver por eso